El subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Ricardo Mejía Verdeja, alertó que grupos del crimen organizado comenzaron a reclutar a menores como halcones a través de videojuegos como Free Fire, Call of Duty, Gears of War y Graph TV R2B. Al participar en el informe mensual de seguridad en Palacio Nacional, el subsecretario detalló que el modus operandi se basa en el reclutador, el cual se hace pasar por un joven quien envía invitaciones por madrugada o cuando ningún padre o madre o tutor vigila a los menores. Indicó que el perfil de los reclutadores son jóvenes que están interesados en las armas, la adrenalina y posteriormente crean eventos privados en donde les dan las instrucciones para su reclutamiento en las filas criminales. Detalló que no usan palabras como narco, cártel o sicario, sino que recurren a siglas como CNG, Cártel Nueva Generación, CDN, Cártel del Noreste, Sicarios, C4RT31 y otras variantes. Señaló que los reclutadores tienen conocimiento en programación computacional tecnológica que les permite burlar los algoritmos de las consolas Xbox y PlayStation, así como videojuegos que son usados para este reclutamiento. Son algunos que tienen altos niveles de violencia, como Grand Theft Auto, G4W y Call of Duty. En Palacio Nacional, el subsecretario detalló el caso de un secuestro de tres menores de Oaxaca entre 11 y 14 años de edad para trabajar como halcones en Monterrey y que fueron conectados por medio del videojuego Free Fire. Con la edición de Imágenes de Montserrat Solá, Noticieros Canal 7. Con la edición de Imágenes de Montserrat Solá, Noticieros Canal 7.